Los panzas verdes de León son considerados como uno de los equipos más ganadores del balompié azteca. Esto se debe en gran medida a la gran calidad de futbolistas que han pasado por sus filas. Así que hoy les presentamos a los mejores fichajes de León. Evanibaldo Castro Caviño. Cuando llegó para jugar con León, ya todo México sabía de sus capacidades, por lo que había logrado con Pumas y Atlante. Y durante las dos temporadas en las que vistió la casaca verde, no defraudó. Se convirtió nuevamente en campeón goleador y marcó 44 goles en tan solo dos años con la fiera. Hay veces en las que no se puede errar con un fichaje y esto le sucedió a León al firmar a Caviño. Mauro Bocelli. Este argentino llegó en el 2013 procedente del Palermo de Italia y desde su llegada no se ha cansado de hacer goles. Fue parte de León bicampeón de Gustavo Matosas y logró salir campeón goleador en dos ocasiones con la fiera. En tan solo cinco torneos, Bocelli ya se empieza a posicionar como uno de los mejores goleadores en la historia del club. Y al parecer aún le faltan muchos años con el Club Esmeralda. Adalberto Dumbo López. Uno de los delanteros más letales del fútbol mexicano llegó para jugar con los panzas verdes provenientes del Atlante, donde era suplente de Horacio Casarín. Con la fiera el Dumbo López se convirtió en una leyenda al conseguir tres títulos consecutivos, dos campeonatos de liga y uno de copa, además de dos trofeos de campeón de campeones. Sin duda alguna, una de las mejores contrataciones para el León. Ángel David Comiso. Aunque el legendario arquero de la fiera ya había tenido un efímero paso por el fútbol mexicano, su llegada a León es considerada uno de los aciertos más grandes de la directiva. Comiso fue comprado al Banfield de Argentina y con los Esmeraldas se convirtió en un ídolo. Era un gran arquero con grandes reflejos y habilidades, y a pesar de que su carácter lo traicionaba en algunas ocasiones, se ganó un lugar en los mejores fichajes del Club León. Milton Quirós Tita. Este brasileño tuvo un largo andar por el fútbol de su país y en Europa, pero finalmente llegó a León después de jugar para el Vasco da Gama. León fue el equipo de sus amores y con ellos consiguió el campeonato de 1992. Tita era un verdadero orquestador del mediocampo, un tipo inteligente y diferente, simplemente un genio. Y justo en este momento la fiera está en un proceso de renovación y se espera próximamente que sorprendan a todos con grandes fichajes. Yo soy Guadalupe Venegas y los invito a que compartan este video en sus redes sociales y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!